...una misión del Fondo Monetario Internacional y que era muy relevante, porque esta misión es la antesala al próximo desembolso que espera el gobierno por el equivalente a 5 mil millones de dólares. Esta misión todavía no hizo ningún comunicado oficial, pero quien habló es uno de los titulares que comanda el equipo del Fondo Monetario Internacional que está aquí en Buenos Aires, que es el italiano Roberto Cardarelli. Y mirá lo que dijo ante declaraciones a la prensa, periodistas que le han preguntado, como Liliana Franco, nuestra compañera de ámbito financiero, que le preguntó, ¿tiene miedo a un eventual regreso de Cristina Fernández de Kirchner? ¿O del kirchnerismo al poder? ¿Qué contestó sobre la vuelta de Cristina? No tenemos temor a nada, una suerte de, Cristina, no te tenemos miedo por parte del Fondo Monetario Internacional. Claro, ellos están en constante vínculo, sobre todo con algunos economistas como Kicillof, que respaldan hoy el argumento electoral que podría ser eventualmente el regreso de Cristina de Kirchner. Y esos economistas, sobre todo lo ha dicho Kicillof en público, dicen que no hay que defaultear y que hay que honrar las deudas. Hay que ver si esto después se plasma concretamente en algo viable, sobre todo cuando Argentina a partir del año que viene tiene que empezar a devolver todos los desembolsos prestados. Lo peor de la economía ya pasó, dijo Cardarelli. Y esto es importante, es un respaldo muy relevante, sobre todo porque una cosa es que lo diga el ministro de Hacienda, otra cosa es que lo diga el presidente Mauricio Macri, y otra muy distinta es que lo diga alguien que está dentro del Fondo Monetario Internacional y que viene a fiscalizar y a controlar que lo que pasa con la economía es lo que se prometió que iba a ocurrir. Lo peor ya pasó, que dijo en verdad que el primer trimestre del año, que tal vez para vos, en tu hogar, con tu trabajo fue dificultoso, en verdad no fue tan malo como se preveía o como se esperaba. Y que seguramente en este segundo trimestre, esta parte del año va a ser en la que Argentina pueda mostrar algún rendimiento optimista o, en definitiva, vuelva a crecer. Y sobre esto también te quiero dar otra noticia positiva, porque finalmente se concretó, se confirmó, Argentina pasa de la C a la B, podemos decirlo, si lo hablamos en términos futbolísticos y tuviéramos que hacer una clasificación. Estábamos en la C. Claro, como si, mira, si los países del mundo clasificaran como los equipos de fútbol, mucho no entiendo de fútbol, pero entiendo que estar en la C no es muy bueno para un equipo de fútbol. Pasar de la C a la B es algo importante, optimista, no estás en la A, todavía estás lejos, pero lo que significa hoy esta noticia que te estamos mostrando en pantalla y que podés ampliarla en tn.com.ar es que básicamente estamos categorizados ya no como mercado fronterizo o de la C, sino Santi, sí, en la B. Somos un país emergente. Según el campeón del Morgan de Starlight Capital, ¿no? ¿Sabés por qué esto es importante, Nico, más allá de que, como estás diciendo vos, es la mirada de una calificadora de riesgo? Porque esto habilita muchos fondos de inversión a invertir en Argentina. Hay fondos de inversión que tienen como en su venta a los clientes y demás cierto reparo y dicen, mira, nosotros solamente invertimos en países emergentes o superiores o del primer mundo. Si Argentina, como hasta ahora no estaba incluido en este listado de países emergentes, esos fondos no podían venir y poner dinero, inversión financiera en Argentina. Pues ahora sí lo pueden hacer. Venga, inviertan estudiantes de Buenos Aires. Yo no sé si será lluvia de inversiones financieras, pero por lo pronto es una noticia optimista que el mercado esperaba. Y hoy se confirmó. Gracias.